Y siguiendo con más información, en un verdadero basurero satélite se ha convertido la orilla de la carretera entre Panamá de Arauca y Arauquita. Alcalde de Arauquita buscará que estos residuos sólidos lleguen al basurero regional en La Esmeralda. La comunidad del centro poblado de Panamá de Arauca en jurisdicción del municipio de Arauquita viene arrojando los residuos sólidos en un basurero satélite en la vía que comunica esa población con el municipio Cacautero. Hemos hecho un gran esfuerzo desde el municipio con la puesta en operación del relleno sanitario regional junto con el apoyo del señor gobernador, el apoyo de la Secretaría de Infraestructura Departamental, el apoyo del Plan Departamental de Aguas, el acompañamiento de Corporinoquia y hemos resuelto el problema de las áreas urbanas principales de Arauquita, de Saravena, de Cubará, Departamento de Boyacá y de Fortul. Al mismo tiempo hemos logrado que centros poblados que tienen una alta producción de residuos como Puerto Jordán, como La Esmeralda, como La Pesquera, como El Troncal, hoy estén llevando sus residuos al relleno sanitario regional. Según el alcalde de Arauquita, en los centros poblados se habían organizado para crear empresas comunitarias y a través de estas empresas comunitarias prestar los servicios de acueducto, de alcantarillado y de aseo. Estamos en conversaciones con la empresa de acueducto y alcantarillado de Panamá para ofrecerles el apoyo necesario y que de esta manera los residuos sólidos del Centro Poblado de Panamá que se están disponiendo de manera abierta y que estamos generando un problema de contaminación serio del cual tiene información Corporinoquia, pues acuda a esta alternativa que ha ofrecido el municipio y ofrecerles el acompañamiento y el apoyo necesario con los subsidios para que tengan la posibilidad también, así como lo está haciendo Puerto Jordán, de llevar sus residuos sólidos hasta el relleno sanitario regional que tenemos en el Centro Poblado de La Esmeralda o ahí cerca del Centro Poblado de La Esmeralda. El gran problema en Panamá de Arauca sería el valor y el trayecto que hay que recorrer para poder llegar al relleno sanitario regional en La Esmeralda. El tema es de evaluación de costo, beneficio y ofrecerles las posibilidades porque entendemos que el tramo, el trayecto, el recorrido es de aproximadamente 60 kilómetros. Tenemos que hacer una reunión la próxima semana para ver de qué manera apoyamos a la empresa de servicios públicos de Panamá y que de esta manera puedan tener la capacidad de disponer. Pero entiendo, la mayor dificultad debe ser un medio de transporte adecuado en lo que el municipio va a contemplar la posibilidad entonces de apoyarlos para que tengan la capacidad de transportar sus residuos hasta La Esmeralda donde tenemos el relleno sanitario regional. Allí, en este basurero satélite en Panamá de Arauca, ya se presenta contaminación debido a la gran cantidad de residuos sólidos que diariamente son arrojados en este sector. ¡Gracias!